Música Hey pues que pasa mis panas, pues el dia de hoy estamos en otro video sobre Shingeki no Kyojin, la temporada final de la parte 2 Asi que pues primeramente vamos a hablar de lo que seguramente les interesa mas, los horarios La temporada se estrenara el domingo 9 de enero en Japón a las 0 horas, prácticamente domingo para pasar a lunes Ahora en horarios para otros países hispanohablantes, en España el capitulo saldrá a las 4.05 pm A las 9.05 am saldrá el capitulo para Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, México y El Salvador A las 10.05 Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú A las 11.05 para Bolivia, República Dominicana y Cuba Y a las 12.05 para Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Puerto Rico Esto en caso de que lo quieran ver en Simulcast, a través de la plataforma de Trunchyroll En caso de que lo quieran ver con subtítulos y siendo usuarios premium de la misma plataforma Tendrían que esperar hasta las 3.45 pm en países como México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador Las 4.45 pm para Venezuela, Bolivia y Puerto Rico Las 5.45 pm para Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay Y las 9.45 pm para España En el caso de la plataforma de Funimation, esta ya ha declarado que la temporada final llegará en enero Pero no se ha comentado si será en simultáneo a Japón O se tendrá que esperar una semana para que también de esa forma se estrene con doblaje latino Ahora, ¿qué veremos en esta segunda parte de la temporada? Primeramente, les digo que es posible que no veamos el final en esta tanda de capítulos Ya que se ha rumoreado que la parte final, la parte de retumbar La cual requerirá de mucha inversión, de mucha animación y de muchos recursos económicos Podría llegar hasta 2023 en forma de una película La fecha aún no se ha confirmado, como digo, todos estos son rumores Pero lo más probable es que esto sea así Divido a los altos costos que requeriría animar toda esta parte del manga Por lo cual, esta segunda parte llegaría hasta el capítulo 130 Y los nueve restantes, más el epílogo, se adaptarían en esta supuesta película Cualquier cosa que se confirme, pues lo estaré diciendo en otro video Pero bueno, ¿qué es lo que veremos en esta tanda de episodios? Primeramente, y como acabó la anterior parte Pues podremos ver la batalla de Malay contra los chiqueristas en Shiganshina Esta será la batalla por Endia, el arco denominado como la batalla por Endia Y podremos ver otro enfrentamiento entre Eren y Reiner También a la batalla se unirá Sig Después de ver lo que pasará con ellos dos, con Sig y con Levi Tras lo que pasó en la temporada anterior La explosión que hubo de la lanza de lámpago Luego de esto tendremos el arco de los caminos Un pequeño arco, bueno, más que arco Son unos cuantos capítulos que se abarcarán en esta otra dimensión Expuesta pues en esta serie, en Shingeki no Kyojin Que es donde se conectan todos los que tengan sangre en Diana Todos los que sean descendientes de Sumas del pasado de Imid Cosas que no se vieron en el manga Pero que por una u otra razón Hajime Isayama quiere implementarlas en el anime Ya que por si no lo sabían Hajime Isayama siempre ha estado involucrado en la realización del anime Esto en el caso de que quiera agregar o quitar alguna parte que en el manga no le haya gustado de todo Y esto con el fin de que la formación de la alianza Esto no voy a especificar a qué me refiero Pero pues para los que hayan seguido el manga, para los que ya sepan el final Pues sabrán a qué me refiero Lo hago sobre todo para no darles spoilers Y pues bueno amigos, esto ya sería todo La temporada ya se estrena mañana Mañana tendrán otro show en el canal relacionado a SNK Y también el video de Levi en 2 minutos Así que bueno amigos, eso sería todo por este video Nos vemos, suscríbanse si aún no lo están Denle like al video y compártanlo si pueden Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!